Saludamos a esta hora a la audiencia de Progreso Hispano News que nos sintoniza a través de nuestra plataforma digital www.progresohispano news.com El contacto lo realizamos para tocar un tema bien importante e informativo que se encuentra en desarrollo en el estado de Carolina del Norte y es relacionado a la propuesta anti-inmigrante HB370 la cual ya fue trasladada o pasó al Senado Vamos a conversar en esta oportunidad vía Sky con Paola Jaramillo quien es cofundadora y directora ejecutiva de Enlace Latino ¿Qué tal Paola? Gracias por el contacto, la entrevista que nos ofreces para la audiencia de Progreso Hispano News Coméntanos primeramente para la audiencia que quizás no está informada que lo dudo ¿En qué va la HB370? Gracias a todos y un saludo cordial a la audiencia Sí, básicamente la propuesta HB370 fue aprobada Y ahora fue enviada al Senado Digamos que está en el medio del camino Ahí va, no sabemos todavía el Senado qué hace al respecto Por ahora no está en calendario Pero como apenas fue aprobada ayer es muy pronto para saberlo Así que tendremos que seguir monitoreando las próximas semanas a ver qué ocurre Paola, esto es una propuesta básicamente para iniciar la entrevista y explicándole a la gente Que ubica a los alguaciles en una posición bien comprometedora Pues tendrían que trabajar, por así decirlo, de la mano con el servicio de inmigración y aduana En estos operativos de detención, ¿no? Básicamente lo que la propuesta hace es que los obliguen a estar con inmigración No a cooperar en el campo, sino a cooperar dentro de la cárcel Tendríamos que explicar más o menos cómo funciona actualmente Actualmente por estatutos de la ley estatal Cualquier persona que está arrestada por un cargo penal Que tiene cargos penales graves Por conducir en la cárcel Ellos tienen que verificar quién es esa persona Ahora si la persona está indocumentada Ellos deben de verificar, deben de informar a Ingras Que tienen una persona indocumentada Con cargos penales, con cargos criminales, con cargos penales Y o que ha sido arrestado por conducir en estado de ebriedad Actualmente Ahora, hemos visto que varios alguaciles en el estado Después de que fueron elegidos democráticamente el año pasado Decidieron limitar su cooperación con inmigración Y otros acabar programas que en sus cárceles funcionaban Para verificar el estatus que eran arrestadas Como en el caso del programa 287G Entonces, eso ya no está ocurriendo en los condados de Huey De Uncombe Y otros dos condados Y otros dos condados más Que limitaron sus acuerdos con inmigración Lo que esta propuesta busca es ampliar ese rango de cargos Para que las personas Cualquier persona que sea arrestada por cualquier cargo Sea verificado su estatus de inmigración Y las autoridades locales tengan que informar Inmigración Que tienen a una persona indocumentada Arrestada indistintamente del cargo Por el cual esa persona sea imputada Paola, en el día de ayer Durante el debate de este proyecto de ley Fue aprobado 63 a favor y 51 en contra Y ahora el proyecto pasa a la Cámara de Representantes Hablando en español, en criollo Paola, ¿qué significa esto? Básicamente fue aprobado en la Cámara de Representantes Y ahora pasa al Senado Para que una propuesta se convierta en ley Debe de haber dos grandes partes de imputado Y una tercera, que pase por el total de la Asamblea General Que está dividida en la Cámara de Representantes Y dividida en el Senado Llega al Gobernador Entonces en este momento Pasó el primer paso Que es la Cámara de Representantes Todavía esto no es una propuesta que es ley Pero está avanzando Paola, a mí me causa curiosidad lo siguiente Si esto es una propuesta Que ubica a los alguaciles En una posición de colaboración Dentro de las cárceles No estamos hablando de que quizás van a ser partícipes O van a colaborar en estos operativos de detención ¿Por qué ha causado esto tanta alarma? Tanta tensión, sobre todo en la comunidad hispana ¿Esto va quizás a ser más fácil las operaciones de AI? No, lo que pasa es que en Carolina del Norte Ya tenemos una... Unis, carga data de más de 10 años Con un programa que hizo muchísimo daño a nuestra comunidad Que fue el 285TG Este programa ingresó en el 2006 Y posteriormente pasó al condado de Guay Y se regó a otros condados Y bajó este programa Que supuestamente Pasó a deportación a personas A inmigrantes arrestados con cargos graves Como narcotráfico, asesinato, secuestros Terminó siendo un colador Y por este programa pasaban y ponían en proceso de deportación Que habían sido arrestadas Al menores de tránsito Simplemente por conducir Con un foco que se había fundido Una luz delantera Que se cayó del pompe del carro Que no tenían una licencia Todas estas personas fueron arrestadas Muchas de estas personas fueron arrestadas Personas que no tenían antecedentes criminales Que vivían durante muchos años en el estado Que pagaban sus impuestos Sus familias Están en proceso de deportación Ahora, los nuevos alguaciles Eliminaron esos programas Sacaron esos programas En las cárceles donde funcionaba Y otros alguaciles Como el condado de Gilport Forza, Dura O Booncombe Lo que determinaron fue Que no iban a cumplir Órdenes de detención de la ICE Porque eran órdenes administrativas Que lo que se teme ahora Es que con la aprobación Si se llegase a aprobar esta propuesta Mente en el Senado Y se convirtiera en una ley Porque el gobernador La dejara pasar En el caso hipotético Como un ejemplo Entonces, por nuevo Es lo que vimos Hasta hace dos años atrás Ese es el temor Ahora Con este proyecto de Gil No sé Paola Si has estado O has tenido la oportunidad De estar allí En estos debates Entre legisladores allí Quizás ¿Qué alegan ellos Para aprobar esto? Tengo por acá Entre mis datos Que el Destin Hall Quien es republicano Y quien encabeza La promoción del proyecto Ha dicho que bueno Hay una gran cantidad De casos Criminales En los que estarían Relacionados Inmigrantes Allí Durante esos debates Que son a puertas cerradas No sé si tú has estado Allí presente ¿Qué alegan ellos Para llevar a cabo Este proyecto? ¿Cuáles son las mayores razones? Justamente Que somos Crinales Narcotraficantes Que conducimos Borrachos Que matamos gente Que secuestramos Que Y ahí Inverten a todo el mundo En el mismo En el mismo Paquete En realidad Esto es un tema Político Lo que estamos A generar Es que están tratando De seguir Los mismos pasos De una narrativa Antinmigrante Que ya estamos viendo A nivel federal Sí Pero que haya Un aporte Real Para lo que ellos Están diciendo Que esto es cuestión De seguridad En realidad Eso no Es inexistente Es hecho Como explicaba Al principio La ley actual Ya obliga A los alguacines A verificar El estatus migratorio De una persona Que está arrestada Por un cargo Grave Un cargo penal Y por conducir En estado de ebriedad Eso ya existe Eso ya se hace Así que Es innecesario Esto lo único Que estamos riendo Es que es una represalia Política Por haber elegido Alguaciles Afroamericanos Demócratas Y que están Cumpliendo Con sus promesas De campaña Que es Acercarse A sus comunidades Eliminar Programas Que dañan La confianza Entre la comunidad Y entre las autoridades Y limitar Su cooperación Con inmigración Porque hay que tener En cuenta Ellos nunca Se han negado A decir Que ellos No cooperan Con inmigración Ha limitado Su cooperación Con inmigración Y les están pidiendo A inmigración Que actúe Bajo las leyes Que cuando Les traigan Unas órdenes De detención Ellos están dispuestos A cumplir Siempre y cuando Sean órdenes Que estén firmadas Por un juez O por un magistrado No Una orden administrativa Porque federalmente No hay Una regla No hay una norma O una ley Que los obligue A cumplir órdenes Que son administrativas Así que Esto es simplemente Una cuestión Política Sí, por supuesto Hay un discurso Nacional Dirigido por el mismo Presidente Donald Trump Que ya todos Los conocemos A nivel mundial Sobre su postura Con los inmigrantes Paola A nivel de tiempos Esto pasa ya Al Senado Y quizás Después A la aprobación Del alcalde Como bien me explicabas Esto en cuestiones De tiempos Estaríamos hablando De ser positivos Los siguientes pasos Las siguientes Aceptaciones Esta posible ley Estaría entrando En vigencia ¿En cuánto tiempo? No, mira En realidad Lo que creemos O lo que esperamos Que nos pasara Es primero Ya eso pasó al Senado La asamblea general Está en una sesión Larga Eso significa Que ellos Pueden estar Hasta finales De junio Probablemente O un poco Antes O un poco Después Dependiendo Su ánimo Ella debe Ella debe De devolverse A la CANTES Para saber Si están De acuerdo Con esas Modificaciones O no Pero en el caso De que no Sustanciales A la propuesta Entonces tienen Hasta finales De junio O principios De julio Hasta antes De que ellos Se quieran ir No hay una fecha Estable Tienen que Usar fecha Eso no existe Cuando ellos quieran Para que la prueben En caso de que la prueben Pasaría al gobernador Ahí Estamos Esperando Vete La propuesta Si el gobernador La llega a vetar Entonces la propuesta No se convertiría En ley Y regresaría A la asamblea General Y la asamblea General Tendría que Votar De nuevo Para poder Levantar Ese veto Del gobernador Así que Estamos hablando De un proceso Un poquito No es algo inmediato Muchas cosas Pueden suceder De aquí a allá Claro Ya para finalizar Paola Bien Nutrida Ha sido la entrevista Pero quisiéramos Que cerráramos Quizás Haciéndole un llamado A los hispanos A los inmigrantes ¿Cuál es la postura Que debemos de tener Ante Este proyecto De ley Que a todos Nos involucra Debemos quizás Tomar una Postura de calle Y de salir A las calles Organizarnos Quizás En manifestaciones Cívicas ¿Qué es lo que Debemos hacer? Bueno En realidad Lo más importante Ahora Es la organización La organización Comunitaria Que nos organicemos Como comunidad Actualmente Hay algo que funciona Muy bien Y que es bien Fácil de hacer A la gente No le quita A su tiempo A sus representantes Mandarle un email A sus representantes Eso lo pueden encontrar En la página De internet En la página Estatal Encuentran Los emails De cada representante Y los teléfonos De ellos Llamarlos Mandarles un email Y pedirles Que voten En contra De este También Hay varias organizaciones Como la Unión Americana Libertad de Civiles Aclu El colectivo En sí El pueblo Que están haciendo Peticiones En línea Que van directamente Al gobernador Pidiéndole Que vete Esta propuesta De ley En caso De que el Senado También Llegue A su estricto Y ya Con sus comunidades Pueden determinar Que otras acciones Pueden tomar Sin embargo Podemos hacer Tema De la ley De los legisladores Vía email Vía teléfono Mandarles cartas Si queremos Y acompañar A estas organizaciones Llenando Estas peticiones Estas peticiones Las encuentran En sus sitios Web De estas organizaciones O en el Facebook También De las organizaciones De BAS Ayúden con Que sopas Bien Muchísimas gracias Paola Realmente Un placer Que nos hayas Explicado Este tema Tan importante Que se encuentra En el tapete Informativo Como es La HB370 Un proyecto De ley Como bien Lo hemos Reiterado Durante la entrevista Un proyecto Que busca De alguna manera Que los alguaciles Trabajen De manera Conjunta Con los Funcionarios De ICE Sin duda alguna Es un proyecto Que pone A los inmigrantes En una posición Bien Delicada Y Bien susceptible En las calles Nosotros Vamos a estar Por supuesto Bien pendientes De las informaciones Que se generen Con relación A este tema Paola Te repito Muchísimas gracias Era Paola Jaramillo Cofundadora Y directora ejecutiva De Enlace Latino Les recordamos Que todas Nuestras informaciones Usted las puede ver Ampliadas En nuestro portal Web www.progressifaranews.com Nos vemos Próximamente Subtitulado Subtitulado